Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a cada uno de ustedes, después de lo confortante que es empezar nuestra semana con una oración y empezar nuestro día hoy, lunes, ¿no? Inclinándonos ante papá, Dios, va a ser muy importante. Bien, hay estudiantes que si bien es cierto en la plataforma no han podido subir su examen, ¿no? Por X motivos, ¿no? Le sugiero, por favor, hacérmelo llegar por medio de su tutora, ¿sí? Bien, pero yo creo que ya si es que yo no he subido, pues, ya por una semana, yo también no voy a esperar hasta el último día para poder enviar mi examen, ¿está bien? Ahí es cliente que sí, el mismo día me han enviado su examen, tiene estudiantes que, no sé, hasta el momento están esperando que pase algo. Pero bueno, ya usted ya sabe, ¿no? Y un figura, algo así como un ensino de interrogación, ya saben que el examen, pues, está condicionado. Ahora, eh, quiero informarles referente a lo que hemos evaluado en el examen, dentro de los contenidos, ¿no? Que estaba la evaluación. Bueno, y el examen ha estado como para que ustedes salgan un 20. Hay estudiantes que se han sacado muy buenas notas como estudiantes que me han preocupado porque los he visto en, claro, hay algunos, ¿no? Los he visto en clase y de repente quizás no han hecho la notación debida. No sé si están viendo ahí. Sí, lo ven ahí. Visualizas, Rosita. Sí. Sí, jugar arriba. Sí, sí, jugar arriba. Ok. Justo de entrar, Sebastián Pachas, vamos a esperar ahí un ratito. Ok, ok, gracias. Sebastián Pachas, hijo, ¿me escuchas? ¿Sí? Sebastián. ¿Me escuchas, hijo? Sebastián, hazme un favor. Mándame tu examen, hijo. Por acá, por interno, por el chat, para poder continuar. Mándame tu examen, sí, por favor. Sí. Bien. 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 Vamos a minimizar acá para poder... Bueno, a ver, chicos, primero vamos a resolver el examen. Algunos tienen duda con la nota que tienen en la plataforma. Ellos se aprofitan en baja nota. Bueno, vamos a entender. El examen estuvo re fácil. A ver. Vamos acá. Pregunta número uno del examen que se tomó la semana pasada. Pregunta número uno dice, ¿Qué hecho marca el inicio de la reforma? Las querellas de las indulgencias. Muy bien, qué bien, qué gusto me da que ustedes participen de esa manera. Me agrada muchísimo. Las querellas de las indulgencias. No tienen la última respuesta. En la pregunta dos, de repente quizás se le olvidó o se le pasó. Pero recuerden ustedes que dice, Movimiento Cristiano, a la primera pregunta se le conoce como reforma. Ah, muy bien, reforma. ¿A qué cosa? Al conjunto de movimientos cristianos que van a provocar algo. Movimiento cristiano que lleva un cisma a la iglesia católica. Disculpen, chicos. Bien, entonces, en la pregunta número dos, se le conoce como reforma al movimiento cristiano que va y llevó a un cisma, ¿no? No a una asociación porque la iglesia no se va a asociar, Fabricio, no se va a asociar, ¿no? Segundo, si bien es cierto, el movimiento cultural iniciador del humanismo no es, para empezar, la reforma no es iniciador del humanismo. Fabricio, mucho menos va a ser un movimiento que va a llevar a una coalición, recuerden ustedes, coalición, enfrentamiento con la iglesia, no, no, no tiene nada que ver. Pero la incertidumbre, de repente, por recordar es cisma, ¿no? Recuerden ustedes que cisma está referido, recuerden que cisma está referido a lo que es fractura, división, ruptura de la unidad cristiana, y ese sí tiene en relación a lo que estamos preguntando, como se dice. Una pregunta característica de esto. Ahora, el movimiento, la pregunta tres, movimiento cultural que se produjo en Europa, acá faltó algo, como se dice, acá faltó lo siguiente. No sé si notaron ustedes, pero de repente faltó ponerlo así. Ahí, así debieron ser las preguntas, por decir, pero bueno, vamos a tener acá claro esto, lo siguiente. Dentro de los movimientos que hemos tocado, uno empieza en Wittenberg, que es la reforma, para empezar, ¿no? Y Martín Lutero es el, como se dice, el precioso, por así decirlo. Movimiento en la tres, vamos a sentarnos acá, movimiento cultural que se produjo, en Europa occidental, durante los siglos, ¿no? Acá sí bien marcado, siglo XV, siglo XVI, me puede marcar Luis Nigro, profesor siglo XIV, ¿no? La ciudad de Florencia, tanto puede ser el humanismo como el renacimiento en Italia, así que se le ha considerado a todos, se les ha considerado esta pregunta. En la pregunta cuatro, ya es una pregunta donde nos marca quién es la figura representativa de dónde, de quién, del renacimiento, no nos dice el humanismo, no nos dice otra cosa, y es netamente Leonardo da Vinci. Muy bien, lo que están escribiendo por el chat lo están haciendo muy bien también, ¿no? En la pregunta cinco, ¿a qué empezó el dolor de cabeza de alguno de repente? Porque yo estaba viendo y había examen que había marcado, pues, el absolutismo, y yo, wow, no hemos hablado del absolutismo todavía. Humanismo, puede ser que lo hayan confundido con el humanismo. Otro, de repente, el renacimiento. No, muy bien, muy bien, José Paolo, muy bien, mis niños que están escribiendo por el chat. Miren, busca provocar un cambio profundo, un cambio, movimiento, sisma, que rompió con la unidad cristiana. Ah, busca convivar un cambio profundo y generalizado. ¿En los usos y costumbres de quién? De la iglesia. Estamos hablando de una reforma. Buscó provocar un cambio, porque eso es lo que hizo el humanismo, no, perdón. Eso es lo que hizo la reforma. Ahora, la contrarreforma es otra cosa, muy parecida, ¿no? Muy parecida, pero ahí la respuesta, como se dice, en la pregunta 5, la A. En la pregunta 6, fue precursor de la reforma, por ejemplo. Una pregunta fácil, precursor de la reforma, iniciador prácticamente. ¿No quién? Martín Lutero. Algunos me marcaron Juan Bickler. Y un grupo marcó la A, y yo no entiendo por qué marcó la A, Juan Bickler. De repente, de repente, ustedes vieron o encontraron esa respuesta en internet. Pogaron la pregunta y la vieron en internet. Pero noto, como dije la vez pasada, no todo lo que dicen nos muestran las respuestas es lo correcto, ¿no? Ahora, si nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, precursor de repente, ustedes de repente encontraron a quien tradució la primera Biblia, que fue el primero condenado a la hoguera, por así decirlo, ¿no? Por la iglesia, ¿no? Que fueron uno de los primeros que fueron condicionados en el castigo por traducir la Biblia. Puede ser, ¿no? Pero netamente se le conoce como precursor de qué cosa, de la reforma. Aquellos que, pues, se expresan en contra de la iglesia. Así que está Martín Lutero. Una pregunta facilita. Situó al ser humano en el centro mismo de la reflexión. ¿De qué estamos hablando? Humanismo, pues, es papá. Humanismo. Vamos viendo ahí. Ya más o menos saben cuáles cuantos van teniendo algunos y por qué sacaron esa nota. Vayan verificando. Ahora, autor de las 95 tesis. Pregunta abierta, nueve. Pregunta abierta. ¿En qué fase o periodo del movimiento del Renacimiento lleva su máximo esplendor? ¿Sinquecento o siglo? ¿Quién me sopla? ¿Siglo quince o dieciséis? Dieciséis. Dieciséis. Ok, correcto. Correcto. Muy bien. Aquí está la pregunta como para rascarse un poquito la cabeza. ¿Años en los que se da el concilio de treinta? ¿Mil? ¿Quién? ¿Milky? Dieciséis. 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 Exacto. ¿Qué más? Dieciséis. Dieciséis. Muy bien. Correcto. ¿El Papa? Pablo III. Pablo III, un brasilero. Pablo III. Pablo III, ahí lo tiene. Diez preguntas como para sacarse un veinte. ¿Qué pasó, profesor? Me saqué quince. Profesor. Sí, es cierto. En la nueve. Sin quecento. Ahora. Por acá que me escriben. Ah, Sebastián. Sebastián, te dijeron antes. Ah, no te pases. No te pases. Déjame que lo voy a guardar, Sebastián. Acá la imagen que me han mandado. Espérate. Listo, ya está descargando. Espérame. El otro va a tener. Listo, ya está abierto. Ahora, miren, escúchenme acá. El examen estuvo para sacarse un veinte. Si por ahí usted sacó dieciséis, si sacó quince, si sacó catorce, ya. Ya me ha estado fácil. Pero bueno, miren, escúchenme. Si por ahí usted sacó una baja nota, no quiere decir que esa sea su nota para toda la vida. No, en ese momento, de repente, usted pasó X cosas. En diferentes situaciones, que condicionaron que usted se sacara esa nota. Estoy tranquilo. Todavía no está perdido. Tiene una revancha. El siguiente examen. Así que tranquilo. ¿Sí? Bien. A ver. Hasta allá, como también tiene una buena nota. Pero bueno, vamos acá, muchachos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Quiero que ustedes conversemos primero un poquito. Durante ese transcurso de la edad moderna, la concepción de las cosas va a cambiar, ¿cierto? A eso se va a sumar que va a haber grandes descubrimientos. Uno de ellos fue el continente americano, ¿cierto? Claro que cuando Cristóforo Colombo lo descubre, no tiene exactitud. Él piensa que había llegado a las Indias, ¿no? Para este tiempo, se cree que la tierra era plana. Era plana. Uy, era plana. Acá está. Era plana. Así. Se creía que la tierra era plana. ¿Cierto? Y que cuando la tierra se movía, era porque debajo de ella la estaba cargando alguien. Y esa concepción viene de Atlas, ¿se acuerdan? El gigante que carga la tierra. El gigante que carga la tierra. Ahora, esa concepción de acerca del universo y de la tierra y todo, estuvo por años. Por años, por tiempos, por muchos tiempos. Y en pleno movimiento y renacimiento, la forma de pensar va a cambiar. El ser humano va a encontrar en lo que es el analizar la respuesta a muchas cosas. Así que Colombo fue uno de los primeros en decir, yo creo que la tierra es redonda. Colombo miraba el horizonte y sentaba, comía una naranja, y se daba cuenta que el barco a lo lejos se hundía. No continuaba. Al mismo tamaño y línea recta. Se hundía. Claro que hoy en día nosotros sabemos, ¿no? Pues que el barco se baja, bordeando la tierra, y no se cae el espacio, o no se cae, porque hay una fuerza de gravedad. ¿Cierto? Que nos mantiene acá en la tierra. Si no, tú te imaginas que estamos haciendo clases así. Hola, gomero, ¿cómo estás? ¿No estás? ¿Te imaginas? Y por ahí Adriana que me conteste. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Te imaginas? Si no, si no, si no tuvimos la gravedad, sería espectacular, ¿no? Mi mismo astronauta, ¿no? De pronto, ver tus patitas por acá, así. Patitas navegando. Profesorita, vengo, ¿qué tal de mis libros? Y regresas y digo, acá estoy. Interesante, ¿no? Pero a ellos estamos retenidos en la tierra, imagínense. Pero estos fueron los que ellos vieron, pues estamos en un tiempo donde el cual el renacimiento, perdón, el renacimiento, el humanismo, la edad moderna se está poniendo de moda entre las monarquías, entre los reyes. Y en lo que se pone de moda, va surgiendo la necesidad de conocer otros espacios, otros territorios. La necesidad de algunos hombres, ¿no? Hombres, digo por así decirlo, ¿no? Hombres, de querer conocer nuevos territorios, de querer encontrar ese metal precioso que era llamado el oro. ¿No? Va a impulsar, ¿a qué cosa? A que se realicen las primeras y grandes expediciones de la historia, ¿no? Ese término dice, yo doy la vuelta al mundo en un solo día. Eso surge, pues, en estos tiempos, en los tiempos con los cuales vamos a hablar. Y entre movimientos y cambios, entre renacimiento, humanismo, reforma y contrarreforma, hay un tema que también está por ahí ampliado. Ese tema que habla de las grandes expediciones geográficas. Aquellas que permitieron conocer el océano, que también no todo era el Atlántico, que también no todo era el Mar Rojo, que también no todo era el Mar Mediterráneo. Que no las primeras rutas que se trazaron no está solamente en Europa, sino la búsqueda de traer productos de Asia, o sea, de Oriente a Occidente, marcó la ruta de la seda. Una ruta muy peligrosa, muy peligrosa, como también van a marcar las rutas hacia Alejandría, a traer muchos productos, imagínense. Pero van a conocer el Pacífico, pues, uno de los océanos más espectaculares. Van a llegar Magallanes, Magallanes es uno de ellos, y así van a cambiar la concepción de la Tierra. Cuando el pensamiento de la Tierra pasa de ser plana a ser geóide, las cosas cambian. Cuando se escucha decir, la Tierra es redonda. No, no. Las cosas cambian, el pensamiento de la gente cambia. O sea, ¿quiere decir que hay algo más allá? Sí, pero los hombres no pasaban, pues. Porque justo en ese cruce del Mediterráneo, para salir del Mediterráneo y la península de España, hay dos estrechos, como se dice, los dos pies de ahí, los dos pies de Seu, de los dioses del momento. Ahora, no se atrevían a cruzar porque sentían cierto temor. ¿A qué? A la morbo fauna. No se aventuraban a él. No se aventuraban, tenían miedo. ¿Ustedes se imaginan? Animales terribles en la morbo fauna. Creo que tengo algo por acá para ustedes. Animales de la morbo fauna. A ver, piensen, ¿cómo sería una morbo fauna? Cuéntenme, cuéntenme, quiero escuchar sus opiniones. ¿Cómo creen que sería la morbo fauna? Unos monstruos marinos horrorosos. Unos monstruos marinos horrorosos. Unos monstruos marinos horrorosos. Unos monstruos marinos horrorosos. ¿Ustedes han oído hablar del Kraken? Sí, ¿Han oído hablar del Kraken? Del Grifo. Sí, también. ¿Cierto? Yo en mis tiempos, bueno, en mis tiempos, en mis tiempos, en mis tiempos pasaba una serie llamada El Narrador de Cuentos. Llevame a prido, narro de narrador. El Narrador de Cuentos y hablaba de un grifo, de un ave gigante que se comía ovejas y hombre. ¡Ah, soy el grifo! ¿No? Y creo que había un chico que tenía que sacarle la pluma dorada para desafiar su valentía, ¿cierto? No, la Odisea, por ejemplo, nos cuenta acerca de las aventuras de Ulises y el enfrentamiento con el Kraken. Vamos a compartir algo, a ver, para que más o menos entendamos, entendamos por qué el pensamiento de la época, de la Edad Media, estaba condicionado a estas historias y no se aventuraban más en el océano. Ahora vamos a ver por acá. Lo tenemos acá, compartimos. Y con el Kraken nos vamos a... No, 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 eso no. Feliz hermano. Una escena de piratas en el país. ¡Es padre! ¡Es padre! ¡Es padre! ¡Es padre! ¡Que ya no escuchemos voces felices! ¡Que nadie hace la vista al cielo buscando esperanza! ¡Que este día se matiga por los que van a despertar! ¡Ah! ¡Artráganme! ¡No! ¿Por qué con eso llamaban a alguien? ¡No se que sea! ¡Por allá! ¡Pero álmido! ¡Por dónde! ¡Está en el fuego! ¡Pero! ¡No lo va! ¡No lo va! ¡No lo va! ¡Preparados! ¡No lo va! ¡Estamos condenados! ¡Es el holandés errante! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cosa golpeamos? Debió ser una recife. ¡Por allá! ¡Es el holandés errante! ¡Giren el timón! ¡Odo al amor! ¡Luego estribor! ¡Giren el timón! ¡Odo al amor! ¡Odo al amor! ¡Oh no! ¡Ahí está! ¡El suyo! ¡Tómalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está la cabecita. Muy bien. Pues esta situación de temor a lo que puede haber más allá de lo que ellos conocían, eran las historias que incondicionaban para descubrir. Cuando estas historias empiezan a cuestionar y los navegantes empiezan a conocer. Así van conociendo primero el Atlántico. Claro, el océano que esté más cerca del Atlántico y después el océano Pacífico y de ahí el resto de lo que hoy en día es nuestro planeta, nuestro superficie terrestre. Pero la búsqueda, como se dice, de encontrar un nuevo mercado, de traer productos de Oriente y Occidente, va a ser prácticamente esa curiosidad, esa necesidad de traer esos productos, son las que conducen a para que el hombre pueda surcar y realizar diferentes expediciones. Al regreso de estos diez minutos que vamos a terminar de descanso, vamos a volver y vamos a explicar las grandes expediciones que se realizaron justo en este tiempo de la edad moderna y que permitieron también marcar un capítulo en la historia, como el descubrimiento de América, que va a ser muy importante para ustedes conocer algunos detalles que de repente quizás han tocado, pero es necesario mencionar dentro de lo que nosotros conocemos y hemos ido estudiando. ¿Sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta aquí. Volvemos en diez minutos y nos enlazamos nuevamente, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.